Este es San Magro, se mete en el botino el equipo de José Ingenieros que no anda bien en el campeonato Fea recepción para Cachín Blanco, ex técnico de Duracán de Tres Arroyos Muy silbado, muy hostigado por todo el público de Tres Arroyos El centro que viene al área, de alto, aparece para sacar Chávez El rebote surge y domina Mauricio Levato Viene Levato, Levato la pone en el área por allí, le son doooool Goool de Duracán de Tres Arroyos, el izondo por arriba, 32 del primer tiempo, gana 1 a 0 Grovito Va Matías García, peleándola, la corre escudero por el medio, se mete Matías García Peleza para García y es el segundo Goool de Duracán de Tres Arroyos, definió Bárbaro García Huracán 2 al Magro, 0 en la primera parte Viene el centro, el área de Isla, sacando Blanco Pelea el conjunto de Cachín Blanco, el que la tiene es Milla, para afuera pide Friedrich Continúa Milla, qué jugada armó, qué jugada Ilva no Viene el centro, pasadito Chávez, gol Goool Goool de Almagro Chávez, viene la cabeza y Almagro está vivo Cae 2 a 1 en Tres Arroyos Gran chance tiene Almagro, 30 del complemento para pegarle está Friedrich, también Chávez Gilderá, va Friedrich, Friedrich, golazo Goool Corazo de Almagro, colazo de Friedrich en el ángulo, la metió, están 2 a 2, lo empató el tricolor Bertinotti está expulsando a Cachín Blanco Que tiene una tarde, para nada sencilla Se va el técnico de Almagro, ex Huracán de Tres Arroyos Custodiado por la policía Matías García, la pone en el área García Arriba Blanco, con sus manos seguro firme Tauber, fue la última para el globo de Tres Arroyos Lo terminó Bertinotti, 2 a 2 en el botino Huracán y Almagro No, yo no hablé todo el tiempo, la gente del hincha tiene derecho de actuar como actúa Ellos a lo mejor, por eso quiero...